Claudia Sheinbaum es entrevistada por Televisora Nacional y a legua se nota su empaque presidencial que no tiene nada que ver con la señora X. Corre video. Eres la primera mujer en muchas cosas. La primera mujer en muchas cosas. Estoy hablando en serio. Es la primera jefa de gobierno electa. No que te ha encargado en el negocio, que es bien distinto a la que eres tú, ahorita vengo. Primera jefa de gobierno electa. Eres la primera que saca una maestría, un doctorado en ingeniería energética. La primera mujer. La primera mujer. La primera jefa de gobierno. La primera candidata sería así de este partido de la mujer a la presidencia. Sí, y además gané una encuesta con cinco hombres y una mujer. Estos 100 puntos los hicimos, no fueron así nada más de que yo me senté a escribir, sino que tenemos un equipo que se llama Diálogos por la Transformación, que coordina el doctor Juan Ramón de la Fuente. Me preguntaban en uno de los eventos que fui de los banqueros, qué pensaba hacer en el 2025, que por qué hay déficit. Entonces yo decía, bueno, en lo que empiezan los otros proyectos de infraestructura, vamos a construir viviendas. Se genera empleo, se resuelve un problema y además se pone a activar la economía, la construcción activa la economía. Ya no podemos hablar de la Ciudad de México como tal porque estás apostando para quedarte controlada con todo el país. Entonces ponemos a las mejores mentes a decir, bueno, cómo vamos a atender el problema del agua en nuestro país. Vinculado también, obviamente, socialmente, porque el agua no solo es un problema técnico, también es social. Y así pensamos trabajar hacia adelante. Para el agua, que es un problema a nivel nacional y mundial, no existen partidos, existe sed, no existen proyectos, existe urgencia, o sea, no hay broma con ello. Y el agua no depende de decisiones políticas al 100%, también necesitamos que Tlaloc se ponga de buenas. Necesitamos que el clima se vuelva a organizar, porque no nada más es una decisión política de repartiremos, sino hay que repartir, no se reparte. Eso es más complejo porque depende de todo el planeta, aunque hay que contribuir. Sí, pero nosotros tenemos que trabajar suponiendo que va a haber sequía para los próximos años. O sea, lo estás pensando en que el programa va a ser seco. Sí, hay que diseñar el país a partir de una situación de sequía como la que tenemos. Muchos de los países dura la competencia. No solo es un tema del número de personas, sino que también se cerraron muchas posibilidades de desarrollo del país. Ahora, ¿cuál es la idea? El empleo, ¿no? Y el empleo bien remunerado. ¿Qué quiere un joven? Si va a ser una familia, pues que sus hijos estén en un lugar, en una casa pequeña. Crecer, crecer. Que pueda tener las posibilidades de ir a una buena escuela. Y la escuela debe ser pública. O el gobierno tiene la obligación de que la escuela pública sea una buena escuela. Y aparte que haya las escuelas privadas para quien desee llevar a sus hijos a escuelas privadas. Hoy los chavos quieren crecer y salir de donde están para dejar sus hijos más arriba. Y heredar el gusto de crecer y hacer mucho más. Porque se requiere empleo, se requieren inversiones para ese empleo. Y se requiere, al mismo tiempo, también se requieren más escuelas, más universidades. Todavía hay un millón de jóvenes que desearían estudiar en la universidad, que no hay esas posibilidades. Entonces, yo por eso planteo educación, 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 educación. Y al mismo tiempo, este esquema de desarrollo del país, que nos permita generar bienestar y al mismo tiempo no afectar tanto al medio ambiente. Hace tiempo escuché a un charrista que decía, si todos tenemos una licenciatura, un ingeniería, un doctorado, tal, tal, tal. ¿Quién va a sembrar el campo? ¿Quién va a amar la tierra? ¿Quién se va a hacer cargo de ordeñar una vaca? Y decía, es un razonamiento importante. No podemos tampoco descuidar eso. No, pero además... Es un territorio donde tiene que ser apetitoso. No debe ser majadera la palabra campesino, ni despectiva, como la quien decía, es campesino. No, por el contrario, es de donde comemos todo. O sea, es como una posición. Sí, no es la historia de nuestro país. No, la idea, fíjate, ayer, por ejemplo, estuve en una zona cafeticultora de Veracruz. Y parte del problema es que le compran a los cafeticultores a un precio muy bajo el café. La historia de siempre. Pero esta idea de que quien no encuentra trabajo es porque no se esfuerza, tampoco estoy de acuerdo. Nosotros tenemos que generar las condiciones para que todos los jóvenes tengan la posibilidad. Y ahí también cuenta el esfuerzo. Me hablas de las mujeres de 60 a 64. Sí. ¿Y por qué esas 60 a 64? ¿Por qué no 25 a 32? ¿Por qué 60 a 64? ¿Qué tiene que ver eso? A los 60 ya eres adulto mayor y ya tienes tu tarjeta de Lina, Pablo. Ya te da la tarjeta. Entonces, fíjate, las mujeres, aunque no debería ser así, somos las que nos hemos dedicado al cuidado de los hijos, al cuidado del hogar. Históricamente estamos hablando de eso. El otro día dije, por los siglos de los siglos, la gente me dijo amén. Yo estoy muy entusiasmada, muy, muy entusiasmada, contenta, porque nos va a ir bien. Yo creo que México está viviendo un momento muy especial. Tener la posibilidad de seguir transformando y llevar a México, o seguir llevando a México a un momento distinto, pues evidentemente es algo extraordinario. Si México quiere, tú vas a ser presidente. Es un compromiso bien rudo, porque hacerse cargo de este país no es fácil. No es fácil. Porque se requieren mucha convicción. Y traes muchos retos. Género, y ser la primera en, no está fácil. No, pero vamos a estar a la altura de las circunstancias. ¿No te da miedo? No, miedo no. Por supuesto que es una gran responsabilidad. Pero miedo no. No hay temor. Lo que hay, pues evidentemente, es el deseo de servir. No toda la gente va a votar por ti. No. ¿Qué va a pasar con un país que no te quiere y otro que sí te quiere? ¿Cómo se gobierna eso? ¿Cómo se convence a los que no querían contigo? Pues es la democracia. Habrá gente que nunca se convence. No, pero ¿cómo le vas a decir? Estos seis años, yo voy a hacer cargo del negocio y te voy a llevar por buen camino. ¿Cómo los vas a convencer a ellos? Pues se van a convencer si ven el trabajo que tenemos. Y si no se convencen, tampoco pasa nada. Lo importante, pues, es seguir trabajando por mes. Sí, respuestas serias, con sentido del humor. No tiene, se ríe cuando se tiene que reír. No se equivoca. Una mujer primera en todo, como dijo el señor, es primera jefa electa. No tiene nada que ver con Rosario Robles, que la pusieron de interina. Eso no vale. Ella dice, yo soy la primera. No, no. Eso no tiene ningún mérito. Mérito es que la gente vote por ti. Por eso yo he dicho, a menos que me corrijas, creo que nunca ha perdido nada, Claudia. Ganó Tlalpan. Ganó la interna para la jefatura de la Ciudad de México. Acuérdate, en el 18. Y luego gana la interna para la presidencia. No sabe perder, no pierde. En cambio, la señora X sí ha perdido. Y te estoy hablando de una manera objetiva. Esto no tiene nada que ver con derecha o izquierda. La señora X sí ha perdido. Entonces, Claudia, es primera científica en obtener un doctorado, como bien dijo, en la UNAM, en física. Es pionera. Es pionera en todo. Ella sí tiene experiencia para gobernar. Tiene empaque. Luego, luego se ve su... Es que no sé cómo describirlo. Su presencia irradia a autoridad. Imagínate, le pregunta si tiene miedo. Yo creo que más que nada emoción. Más que miedo. Porque suceder a un gigante como López Obrador, alguien dijo, ningún presidente que llegue va a ser igual de poderoso que Obrador. No, en eso estamos de acuerdo. Y eso no tiene nada que ver con género. Como Obrador se dan cada 50 a 70 años. Desde Lázaro Cárdenas no había un López Obrador. Entonces, Claudia va a ser muy poderosa. Una mujer muy responsable. Muy de familia, porque se nota. Se nota que no tiene nada que ver con la señora X. O sea, no quiero hablar de la familia, pero no tiene nada que ver con la señora X. Y es una mujer preparada. Obviamente, se está preparando para la sequía. Como bien dice el periodista, es que hay el problema de Tlaloc, que no llueve. Y aquí, en las televisoras Teleformula, en Televisa, Milenio, que están en contra de Obrador, Reforma, hacen ver como que la sequía es culpa de López Obrador. No llueve por el cambio climático. Por eso digo, llegó el mejor presidente en el peor momento. Le tocó pandemia, sequía, guerra, bueno, las guerras en Europa. Todo le tocó. Todo le ha tocado a López Obrador. La crisis petrolera. Y creen que él tiene la culpa por la sequía. Entonces, bien Claudia, muy responsable. Me gusta que ella da pocas entrevistas, pero cuando las da, me deja un muy buen sabor de boca. Dime qué opinas tú. Hasta luego. Gracias. Gracias.